Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bastante bien, ojalá. Hoy es algo nada más y nada menos que el ECTO-1 de la marca YADA. ¿YADA? ¿Qué es YADA? YADA es la misma marca que vimos en Knight Rider, el kit de la otra vez, el Firebird, el carro negro. Pero es que no sepan así bien, bien, bien. Esta marca también tiene este vato, que es el ECTO-1 de la película de los que se contan más. Si no saben cuál es esta película, la neta, cierran este video. Si la neta no saben qué es este, ¿dónde sabe? Este, este carrasco, la neta, cierran el video. ¿De qué putas estás hablando? O sea, no tienen cultura, pero para los que sí sepan, aquí quédense, que este es un bastante bonito, bonito modelo. Como es marca YADA no tiene tantos detalles, y aparte es 1.24. Los 1.24 es conocido por no tener tantos detalles así, como muy interior o estético, o sí. Detalles así en total. ¿Por qué? Porque en los escala más grande, en los escala más grande tiene más detalles, en los escala menor tiene menos detalles. Y así funciona esto. Si lo pones de frente así, obviamente se nota que es un Cadillac, ¿no? Este, tiene el super detalle que es la, el frente. Que eso es parte del auto, ¿no? O sea, es ya, ya parte del auto. Y eso le hace un plus, ¿no? O sea, como que no necesitaron poner tanto detalle porque, ¡qué rollo es un detalle! O sea... Cara blanca en los, en los rines, bueno, en las llantas, este, los rines todos cromados, este, las aletas que tienen los autos de este tiempo. Bueno, nomás es Cadillac, ¿no? Hay otros autos que sí tienen, tienen sus aletas, bueno, colas que a veces les dicen también. Pero este, pues, obviamente es detalle y estético de los Cadillacs. O sea, hay Cadillacs modernos que tienen estos detalles, pero, meh. Pero ahorita estamos hablando de este, ¿no? De este, bueno. Tiene los detalles así cromados, o sea, los detalles que tiene estéticos, los tiene. Ahora, lo que no tiene en detalle es interior y, ¿no? Cuatro plus ahí arriba, ¿no? Y aquí, pues, no hay mucho, ¿no? O sea, aquí sobre detalle, bueno, pues, lo que tiene en el film, ¿no? Esto ni sabemos para qué es, pero aún así lo queremos ahí. Sobre detalles que se puede abrir, ¿qué no? ¿Cofre se puede abrir? Pero no tiene tanto detalle, como les acabo de decir. Uno 24 no tiene tantos, tantos detalles. Obviamente, sí es, este, una marca medio baratona. Por ejemplo, estos son más para lucir, ¿no? Para decir que, no, ya tengo el otro uno acá, ya tengo el DeLorean. Pero nada más para decir, porque hay otras marcas que sí hacen una completa diferencia, ¿no? Tiene suspensión, tiene cables que se van a entrar en el motor, tiene los logotipos. Tiene un montón de detalles, tiene un velder, pero no está, está incompleto, lo compré como en segundas. Y ese es un velder así bien, parece de la agencia, ¿no? Pero está medio incompleto, un facta como ponerle el video porque está medio incompleto. Bueno, se lo agarre barato. Pero les digo, hay diferentes escalas, hay diferentes detalles. Ahora lo que se acabo de decir, se abre el cofre, tiene detalle enfrente, se abren las dos puertas. Hasta atrás no se abren, no ha estado genial que se abren, pero lo que ya estoy diciendo, no tiene tantos detalles así como queremos. Nomás como tipo auto y ya. Pueden ver que tienen sus detalles en el interior. Nomás los pedales, ¿no? El pedales es el volante, el sillón si acaso. Creo que se ve medio polvoso porque obviamente, como les digo, cuando tienen abierto así, cuando no tienen cerrado para adentro, se metió todo el polvo y... Adiós, tienes que desarmarlo todo para limpiarlo bien, 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 bien. Y un plus es que se puede abrir la parte de atrás, se puede abrir la mano donde van las mochilas de plasma. Para los que sepan, se abre está ahí, pero sí. Es un plus, un plus extra. Abajo no tiene mucho, déjenme lo levanto. Así se ve por abajo. No es mucho el detalle que tiene este, este vato. Ahora, vamos a hacer una pequeña comparativa para ver este con el Knight Rider. Así que, chequen. Y aquí lo tenemos junto al Knight Rider, al kit. No hay muchas diferencias sobre el tamaño. Supone que voy a hacer escala y escala, ¿no? Pero obviamente, no tienen tiempo las marcas para satisfacer a uno, ¿no? Romilde las marcas, romilde. Si ven, no tiene tanto... Obviamente, esta es más grande. Le gana un tamaño, obviamente. Pero escala, yo creo que si están como medio a medio. Si llegan a estar así. Porque obviamente, el Fireblog, el Fireblog, un carro deportivo, si es bastante grande, ¿eh? Si he visto bastantes grandes. Y, para hacer también una comparativa con el Impala, desde el Earnhardt, que vimos en otro video pasado. Aquí lo tenemos con el otro, con el Impala de la Earnhardt. También no tiene mucha diferencia. Ahí también tiene ese mismo tamaño, misma estética. Mismo todo. Sí. Obviamente, este tiene más detalles, como vemos en el... Y nada, prácticamente, eso sería todo sobre este. No tiene muchos detalles. Como les digo, este, no llega a tener, este... Pues sí, calerío o cosas así, detalles, mochilas, este, figuras que le quepan. ¿No? Es como algo, es simple para tenerle una repisa o algo así, ¿no? Para tenerlo junto con otros autos de películas, como el Lorean, con el Kits, este... Y nada. Sí, nada más lo suyo. El carro en sí es el detalle. Lo que estás comprando es el carro. Ahora, estas figuras siguen siendo baratas, ¿ok? Más o menos rondan los 400, 440, los 500, mínimo. Ya máximo ya nada, se pretenden, este, más o menos de 600 a 700. Más o menos de 400 a 500. Así que no consiguen uno así. Y encaja, obviamente, nuevo, nuevo. No van a conseguir uno usado porque, no, ahí sí. Que gaste, que gaste. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Eso es todo. Así que los veo en otro video. ¡Chao!